Muy buenas amigos y secretarias de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. ¡Feliz año 2020 para todos! Que este nuevo año esté lleno de amor, pero sobre todo que esté lleno de paz, de paz del Señor. Y este es el segundo video del año 2020, así que vamos ¡Fuerte! Tengo alergia. ¡Salud, salud, salud ya! Y con esta rinitis que tengo hoy, le traemos los acordes de nuestros videoblogs. A los que vivimos en la costa norte colombiana, nosotros vivimos a orillas del mar Caribe. Y la playa la tenemos a unas 5 a 7 cuadras, es decir, a unas 5 o 7 calles. Y las brisas están inmensamente fuertes. Y el resultado, la rinitis. Bueno, ya no más bla 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 y vámonos al grano, así que vamos con los acordes. En cada nuevo día que amaneces, me encuentro en tu presencia. Oh Señor, tu gracia me hace sentir diferente. Te alabo y te bendijo. Oh Señor, porque solo tú has logrado maravillas en mí. Y hoy mi gozo en tu presencia, solo en ti. Eres luz, fe y esperanza, renuevas mi vida. Quiero habitar en tu presencia, solo en ti. En cada nuevo día que amaneces, me encuentro en tu presencia. Oh Señor, tu gracia me hace sentir diferente. Te alabo y te bendijo. Oh Señor, porque solo tú has logrado maravillas en mí. Y hoy mi gozo en tu presencia, solo en ti. Eres luz, fe y esperanza, renuevas mi vida. Quiero habitar en tu presencia, solo en ti. Quiero habitar en tu presencia, solo en ti. Solo, solo en ti. Solo, solo en ti. Solo, solo en ti. Familia, familia, eso es todo por hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda compartirla en todas tus redes sociales. Algún músico puede necesitar este video. Y no solamente los blogs acordes, sino también los videoblogs. Alguien en tu vida tal vez lo necesite. Y como iniciando el video, estábamos hablando de mi rinitis. Oye, tranquilo viejo. Y la pregunta de la semana es, ¿sufres de algo? Para los que no sabían, sufro de rinitis. Y pues, en los videos no me ven con la rinitis, pero sufro mis crisis. Así que en la parte de abajo, deja tu comentario de eso tanto que te atormenta y que quieres entregárselo al señor. Ojo, que no solamente enfermedad física. A veces necesitamos curar nuestra alma. También quiero comentarles que nuestra página web www.juliyosh.com ya está en línea. Por si también quieren conseguir las pistas de nuestros videoblogs, en la parte de abajo voy a dejarle el link directo a nuestra tienda, en la página web. Son las pistas originales que escuchan en los videoblogs. No olviden suscribirse a nuestro canal de videos. En la parte de abajo, en el botoncito rojo le dan click y activan la campanita de notificación para que te avisemos cuando subamos un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el próximo martes y este viernes con un nuevo videoblog. Abrazos y bendiciones para todos ustedes. Nos vemos. Chau, chau.